Es un robot que repara robots Pero es cirujano o es mecánico, es que esa es la pregunta, ¿cuál oficio tendría? El de reparador de robots Madre Que putas con las preguntas que ellas están haciendo, madre, apenas son las 12 Y un robot, como que apenas son las 12 Ay si, son las 12 Y yo, my friend Madre, voy a mandar un gun, oh, 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 ahí está Hola, 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 hola Hola, BigBerry Ya me exité, cuáles son Oh, cuidado, 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 eso no es Discord Ok Querían estar callado ¿Por qué come callao? No, 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 no es повторio Por favor, al menos saluda, bueno, para presentarte a mis cosas bruh Mario, no se le esta lagando de momento no si me escucha mal decir entonces por que te en el momento que digo hijo de puta liberty ahi esta, es su señal uy ayúd que suene un canto fúnebre vamos a ir por la la que no el la 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 ¿Dónde está? ¡Au! El Young Red está arriba Chico de puta me mandó a la mierda Quedo con la trampa Quien es suerte Nice ¡Au! ¡Au! Nice ¿Esto es una fusión? No ¡Muere! 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 Listo Nice No sé, ya puede saltar No Este es una sacada madre Ahí sí Dicen helicóptero ahí ma Helicópter 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 Está muy Orizado ¿Verdad? JPM ¿Y si? Jajajaja Es que hizo acción Turbo De hecho De hecho Si se pueden pensar, Oriza es puro acción turbo Bueno, lo potenciaron también, huevo Si, si, mae Ah bueno, el nano es full Si, si, es cierto Es acción turbo, mae Joder, mira Contro, que rápido encontro Joder, mae, cago en la puta, yo tengo que jugar esta mierda Mae, si, que sabe que le hacen muchos tanques Que en Cuba, no? Joder Joder Y yo como el mapa no esta tan malo Joder Joder Yo con la ficha de Fidel Castro en la pared Joder 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 Con las churas Un gallo con timberlands No es un gallo muy fin Entonces tiene high tech Unas merrell Ahí miedo Las merrell Las compre en fusion En fusion Tiene una Z misma Este man fue a fusion Le vendieron unas adios en vez de adidas O porque dicen adios en vez de a ciencia Oh hell no Ay muy gracioso verdad Oh hell no No Ay hueputa Au 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 Ay huepu No llega el tiempo me llega Man Movete precoz más rápido Precoz Silencio indígena Jajaj Jajajaj Jajajaj Junto en el sticker Jajajaj Un silencio O el También tengo el de Baneng al Indy Jajajaj 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 Que buen nardo Jajajaj Jajajajaj Madre, yo detesto el pájaro que tiene bastión en el hombro, yo quiero que a alguien le meta un balazo. Madre, es que juegan, tratan de hacer un bicho todo cosi, pero es todo feo. Tratan de hacer un bastión todo tierno, pero eso es madre. Madre, ¿quién le está dando un derrame? Madre, ¿ustedes no escuchan el hijueputa pájaro en las mañanas que llegáis? Madre, usted se levanta, son las 5 de la mañana y es un hijo de puta. Madre, yo lo odio. Madre, usted odia todo lo que no sea cero tú, Madre, cállese. ¡Gracias!